Buenos días, tenemos aquí en Bruselas, después de algún tiempo de ausencia. ¿Por qué? Porque la semana pasada es de esas semanas que en el calendario del Parlamento Europeo son semanas verdes. Son las semanas en las que el eurodiputado tiene que trabajar con su gente en su circunscripción electoral. Y así lo hemos hecho nosotros. Hemos estado en Valencia, en Moncofa, en Follos, en la General de los Caballeros, en Zaragoza, trabajando con nuestros electores en nuestra circunscripción y recogiendo impresiones, explicando lo que hacemos aquí en el Parlamento y sobre todo estando a su disposición. Que para eso se creó Primavera Europea, para estar a disposición de aquellos que nos escogisteis. Y esta semana, aquí en Bruselas, bastantes cosas interesantes. Hemos estado trabajando en el informe sobre la política agraria con frutas y verduras, algo que en nuestro país es absolutamente fundamental. Nosotros hemos presentado bastantes enmiendas. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues reuniéndonos con empresarios, con trabajadores, con sindicatos, con organizaciones agrícolas, agrarias, con organizaciones que tocan la tierra y que saben que la situación es complicada. El mercado de la fruta y la verdura se complica, las grandes distribuidoras marcan los precios y el productor cada vez lo tiene peor. Además, están entrando muchos productos de terceros países con una situación sanitaria y socioblaboral que no es la nuestra. Por tanto, hay una competencia que nosotros entendemos como desleal. Todo eso se ha trasladado al informe, todas esas enmiendas, con una clave. O los agricultores se ganan la vida de una forma digna o continuaremos teniendo el problema que tenemos, que es que la producción baja cada año, que las tierras se abandonan y que los agricultores profesionales cada vez tienen una edad mayor. Se están envejeciendo y no hay recambio. La agricultura no es solo cuestión de economía, es la soberanía alimentaria, es la protección del territorio, es nuestra cultura, es mucho más. Acabaremos la semana con dos momentos muy intensos. Mañana vienen a visitarnos representantes de la Asociación de Víctimas del Metro, de aquel accidente del metro en Valencia, aquel accidente tan ominoso y que además ha querido ser de una forma brutal silenciado y ocultado por esa Generalitat Valenciana que no tiene vergüenza, que ni siquiera se ha dignado, se ha dignado en su momento a recibir a las víctimas. Una situación realmente dura, una falta de justicia, una inhumanidad importante, que vamos a ver si aquí en Europa la Comisión de Peticiones como mínimo moralmente se puede paliar. Estaremos con ellos, les acompañaremos mañana y el viernes bajamos con dos eurodiputados de nuestro grupo, con Erres Maragalli y con Gilevans a Valencia a recorrer la ruta de la vergüenza educativa. Sí, señor, a visitar y a reunirnos con las ambas de cuatro colegios de Valencia y de la zona de alrededor que están sufriendo porque las instalaciones no son las que tienen que ser, porque el dinero que ha llegado del Banco Europeo de Inversiones para hacer colegios nuevos se ha perdido y no se ha ocupado en hacer esos nuevos colegios, porque se están recortando las líneas de educación, porque estamos viendo cómo el Partido Popular intenta desmantelar la educación pública. Esos dos eurodiputados, Gilevans y Ernest Maragalli, están en la Comisión de Educación y los vamos a llevar para que vean in situ lo que está pasando, porque esa es también nuestra obligación y nuestro trabajo.